Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos Estamos en la sexta parte de la guía Bitcoin para novatos donde estamos aprendiendo poco a poco a conocer las criptomonedas todo lo que los rodea, es una guía para gente que quiera entender un poquito, quiere iniciarse en este mundo y bajo mi experiencia, como siempre lo he dicho ni soy un experto ni pretendo serlo ya que simplemente con lo poquito que yo he podido ir aprendiendo y que sigo aprendiendo, me gustaría enseñarlo en esta guía y que vosotros también, poco a poco, vayáis iniciándoos y perdiendo el miedo a este mundo de las criptomonedas en el vídeo de hoy, de esta guía vamos a ver dónde ganar Bitcoin gratis es decir, cómo conseguir, si nosotros no tenemos dinero no lo tenemos para comprar criptomonedas cómo conseguirlas de forma gratuita, en qué páginas vamos a hacerlo y de qué forma lo vamos a conseguir son páginas, está aquí escrito, páginas más fiables hay muchísimas más páginas de las que voy a hablaros pero como es tan grande este mundo y hay tantas, tantas páginas voy a centrarme en las que trabajamos desde aquí y la que yo puedo recomendaros y que podéis trabajar tranquilamente porque en la mayoría de ellas yo al menos he podido trabajar perfectamente y he podido cobrar de estas plataformas aquí tenéis el listado es un listado que a lo mejor es grande pero no tan grande como os he dicho de las páginas que hay la selección que tenemos aquí tenemos FreeBitcoin ganamos Bitcoin reclamando cada 60 minutos una de las más fiables que hay en la actualidad igual que FreeDogecoin que funciona igual y tenemos cada 60 minutos un reclamo, una cantidad, una tirada de dados donde un resultado de 0 a 10.000 dependiendo del que sea va a determinar la cantidad de Dogecoins o Bitcoins que nos van a pagar tenemos Recipt que es una tipo PTC donde vemos anuncios y nos pagan Satoshis que los Satoshis si habéis seguido la guía son digamos a los centavos, céntimos a los euros o dólares Bitter.io lo mismo es una extensión aquí tenéis la extensión de Bitter.io no tenemos que estar ni en la página nos descargamos esta extensión asociamos nuestra dirección de Bitcoin y empezamos a ganar dinero tiene bastantes anuncios y se va actualizando a lo largo del día Dogecoins for free una de las páginas de Dogecoins que más me gusta ya he cobrado varias veces de aquí y tenemos la propia Fawcet donde reclamamos cada 15 minutos y luego tenemos una especie de acortadores donde tenemos unas 50-60 reclamos al día y donde ganamos una cantidad entre 0.20 y 0.30 Dogecoins así que se puede conseguir bastantes Doges bastantes unidades de Dogecoin en esta página Coinvald otra página tipo PTC vemos anuncios y nos pagan AdBTC ClicksCoin os digo las dos juntas porque funcionan igual el diseño y la forma de trabajar es la misma y son muy recomendables en este caso un poquito más AdBTC que realmente vamos a ir sumando de una manera bastante interesante sin referidos aunque siempre recomiendo trabajar con referidos que se gana mucho, mucho más BTC Clicks otra de las más antiguas plataformas de Bitcoin donde vemos anuncios y también nos pagan una cantidad BuyCrip una de las que más se diferencia del resto tiene una especie de mercadillo tienda de segunda mano donde la gente compra y vende artículos nuevos o de segunda mano y pagan con criptomonedas además tiene una Fawcet de la cual ganamos cada 60 minutos reclamando aquí hay 4 páginas como son CoinFawcet FreeCardano FreeBitcoin y Freenem todas son de la misma familia los mismos administradores y reclamamos cada 60 minutos una cantidad es una tirada de dados igual que FreeBitcoin y FreeDogecoin y nos pagan una cantidad aparte estas tienen la ventaja de que tiene FreeRolls podemos activar los FreeRolls que nos van a dar tiradas extra o reclamos extra sin tener que esperar tiempo inmediatamente una vez que hemos hecho un reclamo a través de un acortador o un código que nos van a proporcionar vamos a tener inmediatamente un reclamo extra y en alguna de ellas tendremos 6-7 reclamos extras al día BitGains es otra página que tenemos aparte de una Fawcet que podemos configurar cada 10 o 60 minutos OfferWords en la sección de OfferWords donde se puede conseguir bastante cantidad de dinero el mínimo de cobro es de tan solo un euro o dólar en este caso y es una página que me gusta bastante y he cobrado varias veces de aquí CoinPod la que más recomiendo son 7 páginas que van a CoinPod que es una especie de wallet donde se van acumulando nuestras ganancias diferentes 5 monedas diferentes que podemos unificar todos estos saldos en uno para llegar al mínimo de cobro mucho más rápido es una página que el año pasado fue de lo más relevante al menos de las páginas que más me gustaron y que más sorprendieron para ganar criptomonedas gratuitas y que os recomiendo mucho que las probéis Crypto Mining Game un juego en el cual podemos subir de nivel podemos minar podemos hacer misiones y vamos a ir generando diferentes monedas además podemos conseguir ser usuarios premium o pues trabajando de forma gratuita sin tener que y hacer ningún tipo de ingreso ni de tener que invertir nada Altcoins es una de las páginas Foutets donde mayor cantidad de monedas distintas tenemos en la cual cada 5 minutos vamos a poder reclamar las monedas aparte tiene secciones diferentes para ganar dinero y luego tiene un podemos hacer exchange diferentes monedas de forma sencilla y otra herramienta que tiene podemos ver que cantidad tendríamos de un saldo concreto de una moneda en el resto de monedas con un solo clic y todas a la vez así que es una página que también tenéis que echarlo un vistazo y ver cómo funciona Truts Big BTC Foutet otra página Foutet donde reclamamos cada 60 minutos además tiene una ruleta donde nos dan unos premios extra al día y bueno desde aquí ya digamos finalizamos el repaso de estas páginas que en total son 3, 6, 9 12, 15 18, 19 pero esto va a seguir aumentando porque es un tipo de página que está en auge ya que las criptomonedas son el presente y el futuro y hay que tener en cuenta que son plataformas que nos pagan gratis que no perdemos nada por utilizarlas y que cualquier duda que tengáis de cómo funcionan podéis pinchar sobre la imagen de la página y os llevará al artículo donde explico cómo funciona al tutorial donde incluso tendréis un vídeo explicativo de cómo funciona cada una aparte de lo que ya os he comentado aquí y bueno desde aquí finalizamos la sexta parte de la guía para Bitcoin para novatos en la cual poco a poco vamos a ir aprendiendo cositas nuevas de estas páginas de este mundillo de criptomonedas y que nos va a ayudar un poco a entender cómo funciona y a quitarnos los miedos a trabajar con este tipo de plataformas me despido desde aquí seguir atentos a nuevas publicaciones aquí en llenatusbolsillos.com donde hay nuevas páginas artículos pagos y guías y donde vais a estar informados cada cierto tiempo que voy publicando dos o tres veces a la semana actualizando el blog así que nos vamos viendo en siguientes vídeos hasta luego adiós ¡Gracias!